Tenemos una banda muy, muy especial que en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Estamos hablando de Atmugs. Ellos van a estar tocando y dicen así. Todos quieren ser maestros, todos quieren enseñar, pero hay ejemplos, no hay humildad. Hablan de cambiar el mundo y ellos no quieren cambiar, sus intereses pesan más. ¿Cómo podemos sentir tranquilidad cuando el otro sufre en su debilidad? Si me ves sufriendo, si me ves llorar, no sigas de largo, no mires atrás. Escucha a la tierra, al viento, al mar, al sol, todos somos uno y esa es nuestra unión. Todos pueden ser maestros, todos pueden enseñar, la acción a tiempo nos puede salvar. Todo cambio cambia al mundo porque el cambio es madurar, hay algo bueno que podemos dar. Si me ves sufriendo, si me ves llorar, no sigas de largo, no mires atrás. Escucha a la tierra, al viento, al mar, al sol, todos somos uno y esa es nuestra unión. Seắtamos en tinción. Ca, la, 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 la de la, la, la. ¡Todo lo mismo! ¡Qué lindo, chicos! Muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Aguantaron hasta tarde, pero valió muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, un día muy importante para hoy, ¿no es así? Un día muy importante, con muchas expectativas, la verdad. ¿Cómo se vive? Contentos. Ansiosos. Bueno, recordémosle a la gente que ustedes han sido elegidos por el mismo público para estar acompañando a Percham. Sí, la verdad que tuvimos el privilegio de poder tener esa linda noticia y gracias a todos los fans, a toda la gente que lo hizo posible, porque fueron ellos los que nos pusieron en ese lugar. ¿Cómo es esto de transmitir este mensaje tan positivo? ¿De dónde surge? ¿Hace cuándo que están juntos? ¿Y por qué son unos elegidos de la gente? ¿Por qué? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque a pesar de, quizás, no tanta difusión, la gente los elige, en este caso, para estar con una banda tan importante como es Percham. Es un compromiso y una responsabilidad muy grande que la gente te ponga en ese lugar. La banda nació hace tres años aproximadamente. Nos conocemos hace mucho más tiempo, pero nos motivó a hacer un proyecto que nos gustara. La verdad que no pensamos en otra cosa. Primero que les guste a ustedes y después, a partir de ahí, que les guste a la gente también, ¿no? Sí, creo que sí, que buscamos estar contentos, estar conformes, tener algo para decir y usar la música como un canal masivo, de difusión, para compartir un mensaje positivo, de valores, esperanzador, como lo quieras llamar. Ustedes se definen con un rock poderoso. ¿Qué tenemos de rock poderoso ahora para todos los madrugadores y los noctámbulos que nos miran a esta hora? ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con uno de los temas del primer disco, que se llama Vuelve a Empezar. Vuelve a Empezar. Bueno, los escuchamos, chicos. Gracias. Vuelve a Empezar. Vuelve a Empezar. Vuelve a Empezar. Cambiamos placer por dolor, pasiones ocultas por amor. Debemos vencer a Empezar. Debemos vencer a Malek, caemos en aras y ascender. Rebota y vuelve a Empezar. Rebota y vuelve a Empezar. Rebota y vuelve a intentar. Rebota y vuelve a empezar. Vuelve a Empezar. Vuelve atar. Rebota y vuelve a empezar. Rebota y vuelve a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! va a estar 10 días, 15 días como máximo, ya está en la calle. ¿Podremos tener un adelanto o no? El tema anterior fue la balada del disco. ¿Esa es la balada del disco? Sí, creo que por primera vez se tocó acá. Creo que ni en un ensayo se tocó. ¡Ah, bueno! Fue el debut. Muy bien. ¿Y qué esperan? ¿Qué expectativas con este nuevo material que están sacando? Mirá, la expectativa es que le pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, lo que espera cualquier músico. ¿Es eso? Sí. Que la música pueda trascender todas las barreras, todas las limitaciones que los seres humanos a veces tenemos y que nos puedan unir más allá del lugar, la edad o todo tipo de divisiones que nos suelen dividir. Que el disco pueda romper todas esas barreras y pueda llegar a los corazones de las personas. ¿Cuándo arrancaron? Hace tres años atrás más. El tiempo que dicen que se conocen ustedes, que es mucho más. ¿Pensaron que llegarían tanto a la gente como lo están haciendo? No, creo que nunca... ¿Lo soñaron por lo menos? Sí, siempre lo soñás, siempre tenés sueños. Pero creo que el día a día te va sorprendiendo. Cuando haces las cosas con amor, no hay freno. No hay freno. No hay freno. Y para adelante. Totalmente. Bueno, chicos, a seguir rockeándola porque realmente se escucha muy lindo. La gente está muy contenta. Vamos con otra más, obvio. Dale, vamos. ¿Vamos? Vamos con una baladita del primer disco para que la gente se vaya a dormir. Relajado. Sí, sí, que puedan descansar tranquilos. Igual seguimos un ratito más, ¿eh? Ah, buenísimo. Por lo menos, este tema y otro más mínimo. Dale, dale. Prepárense. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. No hay razón para sentirse así, nada va a poder cambiar. Si no estás hoy a mi lado y siempre ya no quiero ver. Ya sé, solo quiero estar en vos y despertar. Se disputan hoy tu corazón, nubes oscuras en tu interior y es así desde hace mucho tiempo. No hay razón para sentirse así, nada va a poder cambiar. Si no estás hoy a mi lado y siempre ya no quiero ver. No hay razón para sentirse así, nada va a poder cambiar. No hay razón para sentirse así, nada va a poder cambiar. Un poquito, un poquito para allá. ¿Ustedes tienen alguna cábala para el día de hoy? Ya estuvieron en el Pepsi Music, pero en el día de hoy va a ser más que especial por todos estos usuarios. ¿Dormir? ¿Dormir? Bueno, ya los liberamos para que duerman. Para estar en un buen sábado tenemos que estar frescos. Frescos, claro. Ese es el secreto. Y en cuanto a repertorio del disco anterior y ya también anticipando el nuevo disco que nosotros hemos tenido el privilegio de tener el tema. Mira, creo que mañana vamos a estar presentando prácticamente lo que es el disco nuevo. En un escenario tan importante como es el escenario principal del Pepsi. Pero a la gente que realmente le viene haciendo el aguante a Atmos no le podemos privar de los temas del primer disco. Claro. Así que va a ser un combo. Un combo, un poquito y un poquito. Empezamos con los temas del nuevo disco y vamos a terminar con lo mejor del primero. No quiero pecar de pedigüeña, pero ¿podemos otro más? Del disco. De lo que quieran, chicos. Les pusiste presión, ¿eh? Les pusiste presión. A ver, los dejamos, pero antes que nada recordarle a la gente que los sigue a través de Twitter y a través de Facebook las redes sociales para que los puedan seguir. Sí, totalmente. Atmos está en Facebook y está en Twitter con A-T-Z-A-M-U-S, Atmos. Y tienen su sitio web también. Y por supuesto en la web, atmos.com. Bueno, más allá del Pepsi Music, ¿qué se viene después de estar tocando con Percham? El 6 de junio la presentación. Los recitales. Sí, sí, sí. El 6 de junio tenemos la presentación del disco en el Roxy. ¿Oficial? Oficial, la presentación oficial. Bueno. Así que están todos invitados. Bueno, vamos a estar ahí. Dale. Bueno, y ya con esto los dejamos. Buenísimo. Gracias, gracias por la invitación. Es una chapita. No, muchas gracias por venir. Por favor, es un lujo. Realmente suenan increíbles. Chicos, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con la rueda. La rueda. Dale. La mejor de las suertes para mañana. Chau, chau. La rueda. La rueda. La rueda. La rueda. Gira. 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 Y no es cuestión de suerte. Es estar arriba o bajar de repente. Todo vuelve a su lugar. Todo vuelve a su lugar. La rueda. Y no es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. No es cuestión de suerte. Para arriba O bajar de repente La rueda gira, gira No da parar Todos luchan por ganar Unos vienen y otros van en verdad Con las cartas que te dieron ganas Las semillas del amor crecerán La rueda gira, gira No es cuestión de suerte Podéis estar arriba O bajar de repente La rueda gira, gira No da parar Podéis llorar, podéis reír Podéis prestar, podéis medir Podéis ser blanco, rubio o marrón Podéis bajar o subir La rueda gira, gira No es cuestión de suerte Podéis estar arriba Podéis estar arriba O bajar de repente La rueda gira, gira No da parar No da parar Podéis ser blanco, rubio o marrón Podéis ser blanco, rubio o marrón Nada ¿Claro? Podéis ser blanco